Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien en casa. Vamos a ver ahora la guía número 7 de consumo y calidad de vida. Entonces tenemos guía de trabajo número 7, unidad, planificación y ahorro del presupuesto familiar. Tenemos acá el objetivo de la unidad, aplicar técnicas de planificación, administración y evaluación del presupuesto en el hogar. El objetivo de la guía, estos son organizar los ingresos y los gastos de un mes tipo del presupuesto familiar. Reconocer y jerarquizar distintas necesidades al interior de su familia, además de los bienes capaces de satisfacer dichas necesidades. Las instrucciones, como las anteriores guías, en la primera parte, la retroalimentación de las guías anteriores. En la segunda parte vamos a ver todo el tema relacionado con las necesidades de las personas y su clasificación. Y al cierre, la actividad que se le asignará un puntaje para luego ser transformada en una calificación. Tenemos acá, recordamos, lo que es un presupuesto familiar. Ya, tenemos lo que es un presupuesto. Y nuestra primera actividad que es, de acuerdo a su realidad, calcule el presupuesto familiar mensual. O sea, esto es según, pueden ser unos montos ficticios incluso, a un supuesto sueldo, a un supuesto ingreso. Ya, si usted no está trabajando actualmente, usted puede colocar un sueldo ficticio. Ya, que usted coloca ahí. Cuánto más o menos gaste un sueldo ficticio y los gastos más o menos que tiene durante el mes. Después tenemos los contenidos de esta guía, los nuevos. Las necesidades de las personas. Ya, tenemos la clasificación de las necesidades. Un esquema de las clasificaciones de los bienes. El valor de los bienes. Ya, y tenemos acá nuestro ítem de que está relacionado con el proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. Ya, y que también están relacionadas con los contenidos de esta guía. Encierre en un círculo la alternativa correcta. Ya, aquí hay ocho preguntas de alternativa relacionadas con el texto que estamos viendo ahora. Y usted tiene que escoger la alternativa correcta según a lo que se le está preguntando. Luego, en el ítem número tres, que es el ítem que se le va a asignar un puntaje por responder estas preguntas de desarrollo. Ya, son diez preguntas. Puede responder brevemente. No es necesario de responder, ya, en forma extensa. Brevemente, lo que usted comprendió del texto, ya, que acabamos de ver. Y, como siempre, nuestra síntesis, los esquemas con los contenidos de la guía de hoy. Que es lo que aprendimos. Están ahí. Y el solucionario de los distintos ítems que vimos recién en la guía, exceptuando el ítem que se va, que será retroalimentado, ya, a su correo, que es el ítem tres. Tenemos acá el correo, mi correo, el cual ustedes harán sus consultas. Y el link con cual van a profundizar los contenidos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos veremos.